Capítulo 3. Veo gente pobre. En un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que avergonzarse. En un país mal gobernado, la riqueza es algo de lo que avergonzarse. Confucio. En mi opinión, el sitio social más espeluznante que existe es el dedicado a M. Night Shyamalan por uno de sus seguidores incondicionales. Para un indio estadounidense, lograr un nivel tan alto de éxito como guionista, productor cinematográfico, director y estrella de Hollywood sin depender del cliché del baile y el canto en el formato cinematográfico de Bollywood es impresionante. Yo soy, yo mismo, un gran fan de su gran avance y más célebre película The Sixth Sense, El Sexto Sentido, 1999. La taquilla de esta película sugiere que no hay muchos homo sapiens que no la hayan visto. Para el resto de ustedes que todavía vivían en jaulas en esa época, la magnífica trama está alrededor de un niño, Cole, que tiene la capacidad de comunicarse con espíritus que no saben que están muertos. Busca la ayuda de un psicólogo infantil deprimido, un papel desempeñado magníficamente por una de las mayores estrellas de Hollywood en ese momento, Bruce Willis. El buen momento de la película llega cuando la cámara se acerca lentamente a la cara del niño, entonces desconocido actor infantil Holly Joel Osment, y él susurra, veo gente muerta, convirtiendo instantáneamente la línea en uno de los eslogans más usados de la época. Ha pasado bastante tiempo desde que me vi envuelto en un dilema similar al de Cole. Sin duda, la cruzada en la que me he embarcado me ha llevado a experimentar la vida como nunca pensé que lo haría. Le aseguro que la vida de un monje ermitaño aún no me ha parecido atractiva. Debo decir que la expedición emocional ha roto las lentes miopes de mi vida, lo que me obligó a observar lo que me rodea, confiando en todos mis sentidos y elevando mi estado de conciencia. Después de introducir nuevas prioridades en mi vida diaria, hoy en día, tengo dificultades para dormir toda la noche. Mi mente vuela a kilómetros de distancia en medio de aburridos seminarios y conversaciones. Cuando tienes voces regañando en tu cabeza, apuntando a izquierda y derecha, la vida se convierte en una montaña rusa salvaje. Vine a preguntarme cuándo me había poseído el diablo. No puedo permitirme contratar a mi propio psiquiatra descorazonado, menos aún a Bruce Willis. Lo intenté. En la meta de exorcizar mis demonios, espero que la fijación de eventos críticos en mi vida ordinaria me ayude a rastrear el desencadenante original que condujo a mi obsesión por cuidar de los menos afortunados. No puedo dejar de ver a los pobres. Los padres de Tara, inmigrantes haitianos, huyeron de la dura vida de la ciudad de Nueva York para criar a su hijo recién nacido en el epicentro de retiro de Estados Unidos, en el sur de Florida. Desde el momento en que Tara y yo nos conocimos, ella estaba hirviendo para revertir el ciclo migratorio de sus padres y me habló de la gran manzana. Cuando añades la estrategia de incendio de mi esposa a la lista de neoyorquinos egoístas que conocí en Florida, empiezas a imaginar la ciudad como si fuera la tierra de la leche y la miel, un nirvana donde las oportunidades y la emoción esperan en cada esquina. Fue una gran decepción para mi esposa que no nos mudáramos a la ciudad de sus sueños, sino a un pintoresco pueblito de Massachusetts. Irónicamente, viajaba rutinariamente a Nueva York para ir a la escuela. El programa de posgrado en el que me matriculé estaba situado en Manhattan, justo en la mezcla de rascacielos históricos y no muy lejos del Times Square, que está infectado de turistas las 24 horas del día y durante todo el año. Aprendiendo de mi experiencia, tengo que advertir a la gente que se está muriendo por conseguir una gran mordida de la gran manzana antes de mudarse al norte, escudriñe la locura de la que la gente mayor y rica está oyendo. La ciudad de Nueva York es el hogar de los delincuentes financieros más audaces del mundo, la bolsa de valores de Nueva York, Nasdaq, y la sede de la organización internacional más mal manejada, las Naciones Unidas. Con un producto interno bruto estimado más alto que en Arabia Saudita, y casi el doble que en Suiza, ha tenido un multimillonario como alcalde, Michael Bloomberg, y un alcalde multimillonario más grande que la vida de los negros de la ciudad, St. John Combs, alias Puff Daddy. Todo lo glamoroso publicitado sobre el distrito teatral de Broadway y los ostentosamente caros almacenes Bergdorf-Goffman. Ignoremos por un momento el problema de roedores y los baños de sangre de la ciudad en Bronzeville, Brooklyn. ¿Por qué la ciudad no es capaz de cuidar de los pobres? Mientras empujaba entre la multitud, los que parecían demasiado ocupados para quedarse quietos, me topaba en cada esquina con los rostros asediados de los pobres. Honestamente, me molesta como una ciudad de coloridos personajes súper ricos, como Donald Trump, no es capaz de encontrar una solución humana para sus menos afortunados, como sugiere la teoría del goteo. Encuentro, tortuoso, salir de la estación central de la ciudad de Nueva York, esquivando a los enfermos mentales que pasan desapercibidos y evitando el contacto visual con aquellos que yacen en el suelo. Este espectáculo malhumorado me ha convertido en un buen sacerdote que pasa la Eucaristía, o en mi caso, el dinero del almuerzo. Cuando llegó el invierno, me di cuenta de que cada vez había menos bendigos alrededor de mi camino habitual de crucifixión. Al fin, pude conseguir una comida decente sin el sentimiento de culpabilidad ardiente alojado en mis entrañas. No pude silenciar mis sospechas durante mucho tiempo, y me pregunté a dónde había ido la lava de los sin techo a la que me había acostumbrado. En realidad, no había ocurrido ningún milagro, solo el tiempo. A medida que el invierno hace su sombría aparición, las personas sin hogar tratan de encontrar refugios cálidos e, inevitablemente, tienen que retirarse a la invisibilidad. En 2013, surgieron noticias alarmantes sobre el aumento del número de personas sin hogar que llegan a los refugios. Y debido a la capacidad limitada de las viviendas, tanto adultos como niños tuvieron que ser rechazados todas las noches. ¿Qué decir sobre el número de veteranos de los Estados Unidos que no tienen hogar? Si Estados Unidos, actualmente clasificado como la nación más rica de la tierra, no mueve el cielo y la tierra para preocuparse por aquellos que han respondido al llamado de servir honorablemente al país y abandonar a los seres nobles que han puesto su vida en riesgo para proteger a la nación, no puedo pensar en nadie más a quien pueda mostrar empatía. En cuanto al tema de la empatía, el Banco Mundial estima que más de la mitad de los residentes de Mumbai viven en barrios marginales. El Slumdog Millionary, ¿Quién quiere ser millonario? Es la forma en la que la mayoría de la gente del mundo occidental tiene un sentido de la vida en Mumbai, y varias escenas de la película fueron grabadas allí. Mumbai es una ciudad de contrastes, donde viven algunos de los hombres de negocios más ricos del país y estrellas de cine de Bollywood. No puedo evitar preguntarme si el arcaico sistema de castas y la arraigada fe religiosa han hecho al indio común susceptible de aceptar la disparidad en su sociedad como una obra de fuerza divina. El destino. No pude encontrar ninguna protesta pública contra el presupuesto del Programa Espacial Indio ISRO, que aumentó gradualmente hasta los 1.300 millones de dólares en 2013. Las cifras del presupuesto de 2013 de la ISRO impulsaron a países como la antigua potencia colonial de la India, el Reino Unido y uno de los mejores amigos de la nación, los Estados Unidos, a recortar el Fondo de Ayuda a la India. La cantidad es evidentemente pequeña comparada con el presupuesto del ISRO, pero fue un gran éxito tomado por diversos programas que proveen los servicios necesarios a un estimado de 421 millones de indios pobres. Esta cifra es más alta que en las 26 naciones africanas más pobres. ¿Cuál fue la respuesta de la India al recorte de la ayuda? En realidad no necesitamos la ayuda, dijo P. Chidambaram, ministro de finanzas de la India en ese momento. En noviembre de 2013, mis amigos indioamericanos celebraron cuando el Programa Espacial de la India confirmó que el Mars Orbiter había debutado el viaje planeado de 10 meses. La sonda india de Marte ha levantado algunas de mis más profundas sospechas. Estuvo orbitando la Tierra durante algún tiempo. Me imagino que los científicos indios se deprimieron mirando los tugurios indios y decidieron girar sus telescopios. ¿Es el objetivo real de la misión encontrar un nuevo escondite para la élite india o un vertedero, una solución final, para los lugares pobres que habitan como los barrios pobres de Mumbai? Si se trata de esto último, las pocas cláusulas del acuerdo ratificado entre la República Federal de Nigeria y la India sobre los programas espaciales relativos a los barrios marginales dispersos por Abuja deberían ser fascinantes. Ahora trata de buscar en Google la casa más cara en la historia del mundo. Sorprendentemente, no está situado en Manhattan ni en ningún otro lugar de París, pero sí en Mumbai, India, y está valorada en más de mil millones de dólares. El rascacielos de 27 pisos tiene seis niveles de estacionamiento subterráneo, un nivel dedicado a un centro de salud y requiere alrededor de 600 empleados para su mantenimiento. Esta gigantesca residencia es el hogar del multimillonario indio Mukesh Ambani, su esposa, sus dos hijos y una hija. En una nación donde muchos niños pasan hambre y viven en Tugurios, ¿cómo él eligió gastar mil millones de dólares construyendo su residencia en tierras que antes eran propiedad de un orfanato? El terreno se destinó a la educación de niños desfavorecidos. Supongo que quería tener una hermosa vista de la ciudad y sus barrios bajos. Hablando de una hermosa vista, el Golfo de Florida tiene algunas de las playas más inmaculadas del planeta. Cualquiera que desee un estilo de vida urbano y un rápido acceso a espléndidas playas, la ciudad de Tampa es el lugar adecuado para vivir debido a su proximidad a la ciudad costera de San Petersburgo. Ahora, cualquier turista va a tener un tiempo encantador deambulando bajo el sol, probando algo de comida gourmet americana que engorda auténticamente en el centro de la ciudad y parando en la playa para tomar un helado. Una vez que el sol se pone, es aconsejable que cualquier alma bondadosa evite aventurarse a las cercanías del centro de la ciudad. Me he encontrado en el centro de la ciudad tarde en la noche, esperando que el autobús de Greyhound me lleve de regreso a Tampa. Juro que la criminalidad no es de lo que la gente tiene que preocuparse. El auge de los sin techo que dejan sus cajas en el suelo, tratando de encontrar refugio alrededor del imponente edificio de la Iglesia Católica local y el Parque Central, es desgarrador. Además de esa humillación, los sin techo están siendo constantemente acosados por la policía que patrulla, haciendo cumplir lo que yo llamo una tolerancia cero del pobre, decreto aprobado por el Consejo Local. Como táctica para deshacerse de los pobres, una vez arrestados y liberados, se les da un billete de Greyhound para salir de San Petersburgo a cualquier destino de su elección, que suele ser Tampa. Creo que es una de las medidas más creativas y diabólicas que se han tomado para salvaguardar la imagen quijotesca de la ciudad. Cuando alguien dice imagen quijotesca, por alguna razón mi mente se centra en la ciudad de Birmania, oficialmente la República de la Unión de Myanmar. Mi encantadora representación fue, durante mucho tiempo, el resultado de un video filtrado de la boda de la hija del general Tan Sué en 2016. Había cadenas de diamantes y toneladas de botellas de champán en exhibición. Se estimó que recibió regalos por valor de decenas de millones de dólares, incluyendo autos y casas de lujo. Recuerdo que envidiaba tanto al novio que lo veía vertiendo champán sobre una cascada de copas y ayudando a su novia a rebanar un enorme pastel de bodas. Cuando me enteré de que Aung San Suu-yi había sido liberada de su arresto domiciliario en noviembre de 2010, eché un segundo vistazo al video e investigué un poco. En el video, los sonrientes invitados, envueltos en la ropa más fina y las joyas más caras, formaban parte de un brutal y sanguinario liderazgo militar que tenía un férreo control del país. Este opulento partido estaba sucediendo mientras el nivel de pobreza y represión militar de Birmania seguía aumentando. Desde entonces, la Junta Militar ha pasado por una renovación estratégica. Los cambios quirúrgicos son notables. Estos tigres han adoptado trajes civiles formales. Su sinceridad es cuestionable. Los miembros de la élite gobernante siguen siendo los mismos. No creo que renuncien al control de las fuerzas militares birmanas, que es, sin duda, la fuente de su control sobre el país y sus vastos recursos. Hasta ahora, el encanto ofensivo parece estar funcionando. El aeropuerto internacional de Yangon está ocupado una vez más, desplegando una alfombra roja en el escalón de los corredores de la potencia mundial y sus escuadrones de jets de ladrones financieros. No me cabe duda de que las fiestas se prolongarán durante algún tiempo, aunque en secreto. El evento me hizo preguntarme, ¿qué ha pasado con la fiesta más emocionante en los Estados Unidos, que no era ningún secreto de ninguna manera? En 2003, al salir del barco, como muchos de mis compadres estadounidenses calificarían al reciente llegado caribeño y africano como yo, me encontré con un folleto de eventos del Mardi Gras, martes de carnaval, en Nueva Orleans, Luisiana, repleto de imágenes de jóvenes de fiesta y con deliciosos elogios de la gastronomía de los Bayou. Un par de amigos y yo no podíamos esperar a cobrar un montón de cupones apilados en el folleto. Ni qué decir tiene que condujimos hasta la Gran Fácil, tan rápido y borrachos como pudimos. Milagrosamente, no terminamos en una cadena en Mississippi. La comida y la hospitalidad en Bourbon Street fueron excepcionales. Sólo unos pocos mosqueteros de fiesta podían jactarse de que cada uno de sus famosos rituales de la calle Bourbon eran un triunfo. Digamos que cada vez que salíamos del hotel con cientos de cuentas, siguiendo la sacrosanta tradición de la fiesta, volvíamos a nuestra habitación con las manos vacías. Guiño, guiño. En nuestro camino de regreso a Florida, con nuestras mentes todavía flotando en el cielo, perdimos la rampa del puente Hale Box sobre el río Mississippi. Cualquiera que haya estado en Nueva Orleans sabe que el puente es la única manera de salir de la ciudad. No había necesidad de entrar en pánico hasta que nos dimos cuenta de por qué las instrucciones del conserje del hotel eran evitar, a cualquier costo, aventurarse fuera del parámetro turístico, que está aproximadamente alrededor del barrio francés. ¡Oh, señor! Por primera vez en nuestra estadía en Nueva Orleans, la decoración fue motivo de preocupación. Todos nos despejamos rápido. No es descabellado decir que, si la policía hubiera intentado detenernos, habrían tenido que seguirnos hasta Bourbon Street. No íbamos a hacer ninguna parada en medio de esa jungla. Para hacernos una idea de nuestro grupo, nos criamos viendo a la familia negra en la serie de Cosby, escenas de la ciudad de Nueva York en la comedia de Eddie Murphy, Coming to America, viniendo a América. Era demasiado surrealista para ser verdad para nosotros. En otras palabras, procedíamos de familias predominantemente acomodadas que obtenían más que una parte adecuada de la riqueza en el sistema capitalista al africaní, estilo africano. A pesar de que teníamos un número considerable de conocidos negros americanos en Tallahassee, Florida, que es una ciudad universitaria clásica y una capital de estado serena, esos negros en Knowlins y los proyectos circundantes nos asustaron a todos. Deberíamos haber sabido que había algo sospechoso en esta ciudad. Nueva Orleans produjo uno de los grupos de rap más prolíficos que nos gustaba en esa época, y el Hot Voice es uno de ellos. Su prosa rap creativa, su estilo crudo y sus frases pegadizas no pueden venir naturalmente de un lugar de alegría y cumbayá. En cambio, es un santuario de dolor y desesperación. Como si esa bandera roja no fuera lo suficientemente visible, los videos musicales iniciales de bajo presupuesto del grupo dieron una vuelta por su mundo, una cornucopia de gente pobre y sucia frente a bloques de viviendas públicas mal mantenidas. Tristemente, en estos días, algunos optan por ignorar o por olvidar el hecho de que mucho antes de que el devastador huracán Katrina azotara la ciudad, Nueva Orleans tenía algunos de los lugares más mierdosos en los Estados Unidos, comparables a partes de países del Tercer Mundo a los que he viajado. Como mis amigos y yo llegamos a descubrir, esos bolsillos vergonzosos de la Gran Fácil estaban magníficamente escondidos, fuera de la vista de los estudiantes universitarios borrachos y otros turistas. El huracán Katrina solo arrasó con el sucio secreto de la ciudad y todo Estados Unidos fingió estar sorprendido. ¿Realmente, qué más se puede esperar cuando una alcantarilla sanitaria se desborda? Y ahora que la ciudad del chocolate, como la llamó el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, condenado a 10 años de prisión por soborno, lavado de dinero y otros delitos de corrupción, se está reconstruyendo, probablemente está rezando para que sus problemas no vuelvan nunca más, deseando poder declarar a una parte de su antigua persona no residente. Puede que en la lista de deseos navideños de la ciudad de Nueva Orleans no se diga persona no grata, pero ha sido Teodoro Negma Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, estatus en Francia y en la mayoría de las naciones civilizadas. Francia se exasperó por la opulencia del príncipe negro y en 2012 se informó que la policía francesa decidió repentinamente actuar en una demanda anterior presentada por diferentes organizaciones activistas y se llevó un par de juguetes de Obiang Jr. El posterior visionado de todos los adornos fotográficos en las revistas francesas superó mi imaginario folié de grandeza que incluía 11 coches de lujo, dos Bugatti Veyrons, un Maybach, un Aston Martin, un Ferrari Enzo, un Ferrari 599 GTO, un Rolls-Royce Pantone y un Maserati MC12, algunas botellas de Chateau Petrus entre los vinos más caros del mundo y un reloj de 3.7 millones de dólares. Los estadounidenses, que no se dejaron vencer por los franceses, intentaron hacer una mayor mella en la fortuna de Obiang Jr. El público se llenó de noticias de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acción de confiscación de 70 millones de dólares contra Obiang Jr. Y voilà. Otra lista que incluía un avión de Gulfstream, los infames guantes de Michael Jackson y una villa en Malibú, California. Espere un momento. ¿Al chico todavía se le permitía desfilar alrededor de las grandes cantidades de dinero en los Estados Unidos después del escándalo que obligó al banco Riggs a cerrar? De alguna manera, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nunca se ocupó del mayor depositante individual del banco en ese momento, con más de 700 millones de dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer con toda esta jugosa historia? El muy joven Teodoro Nekmao-Biang, en ningún momento de su imaginación, ha acumulado toda esa fortuna descubierta mientras ganaba un salario de menos de 100 mil dólares al año como ministro de Agricultura y Silvicultura de Guinea Ecuatorial. ¿Qué se puede decir de Guinea Ecuatorial para ponerlo todo en perspectiva? El país se encuentra entre los países más reprimidos de África Occidental y una proporción de su población vive con menos de un dólar al día. Esta nación de solo 700 mil habitantes es, al mismo tiempo, pobre y rica en petróleo, un contraste de proporciones épicas. En los sitios de medios sociales hay fotos de altos edificios vidriosos y mansiones presidenciales junto a chozas oxidadas. Cuando se visita la capital del país, Malabo, se pueden ver personas que viajan en su llamativo Mercedes-Benz a través de los barrios bajos y que intentan perderse los millones de baches de la ciudad y al jefe de policía del país, que está relacionado con el presidente, jactándose de que sus uniformes son confeccionados nada menos que por el célebre diseñador francés Yves Saint Laurent. Desde la ventana de la habitación de lujo del Hotel Nuevo, en el que se alojó, podía ver a las familias hacinadas en pequeñas chozas con techo de hojalata. Y mientras investigaba más hechos, como que uno de cada cinco niños muere antes de cumplir cinco años y menos del 50% de ellos tiene acceso a agua potable limpia, me quedé atónito al enterarme de que el comisionado de policía de un pequeño país situado en el centro de la ciudad del arcoiris de Mandela presentaba, en nombre de su codicioso y pervertido monarca absoluto, una disculpa sincera, por dos millones de euros robados, extrañamente, en un maletín, durante una fiesta en la villa de Obiang Jr. en Suazilandia. ¿Y qué pasa con el castigo de Teodoro Negma Obiang por exhibir tanta extravagancia y empañar la imagen de Guinea Ecuatorial? Bueno, digamos que encaja con el hijo de uno de los dictadores más antiguos de África, un grupo de élite cada vez más reducido. Desde entonces, su padre lo ha nombrado segundo vicepresidente de Guinea Ecuatorial, una posición altamente respetada, protegiéndolo de cualquier eventual enjuiciamiento internacional. Estoy a favor de hacer el bien a los pobres, pero difiero, en mi opinión, sobre los medios. Creo que la mejor manera de hacer el bien a los pobres no es hacerles fácil la pobreza, sino guiarlos o sacarlos de ella. Benjamín Franklin. Noa era un buen hombre, pero tiene la culpa de haber estropeado la manera única de mi infancia de escapar de los abusos en casa. Después del incidente dramático de un niño vecino en el patio trasero de nuestra casa, me aterroricé al jugar a Rambo acampando solo. Hace tiempo que sospecho que Noé tuvo algo que ver con mi fiasco táctico. El detalle de su hazaña sacó a relucir pruebas irrefutables de su culpabilidad. He leído diferentes versiones de la historia del arca de Noé, y todo se redujo a los mismos detalles. Noé se salvó a sí mismo, a su familia y a un remanente de todos los animales del mundo cuando Dios decidió inundarlo y destruirlo debido a las malas acciones de la humanidad. Cuando era niño, me pareció tan reprobable que el Noé, sin supervisión, eligió entre otros animales también permitirá bordos buitres, ratas, cocodrilos y en particular la fuente bíblica de la muerte de Adán y Eva y la larga vida enjaulada de mi infancia durante el verano. Estoy hablando de serpientes. Paralelamente a la historia del arca de Noé, Mandela era un buen hombre, mas arruinó algo tan querido para mí. He soñado con pasar mi edad de oro en el país africano más rico e inspirador, Sudáfrica o SA, una forma plausible de disfrutar de mi jubilación entre los prósperos negros africanos. En el último par de años, no pude entender la responsabilidad de Mandela en mi sueño desvanecedor. Al final, cuando dejé de lado el hecho de que él pasó 27 años en un campo de trabajo por su parte en la lucha contra el apartheid y luego evalué críticamente su único mandato como presidente de Sudáfrica, quedó muy claro. Me considero un miembro del pequeño grupo audaz que navega a través de territorios inexplorados y cuyas voces deberían haber sido preferiblemente más fuertes antes de la muerte de Madiba. ¿Nos atrevemos a denunciar que las negociaciones comprometidas perpetuaron los males sociales, políticos y económicos de Sudáfrica? No tengo ninguna duda de que Mandela consiguió mucho para sí mismo, para ANC y Corporation, y para la pequeña y acaudalada sociedad blanca, cuando F. W. De Klerk, quien, en mi opinión, se parece un poco a Dios, un anciano blanco y un racista encubierto, fue presionado para poner fin al apartheid por la clase media blanca sudafricana y las grandes empresas en las que florecieron insatisfacciones en la década de los 90. He sucumbido al mantra de mis abuelos de que la gente debe ser juzgada únicamente por sus acciones. Dos hechos reales ponen en duda la fuerza del carácter de Mandela. La incontrolada Madiba fue demasiado lejos para acomodar al establecimiento del apartheid, al hacer un trato con jueces racistas, algunos de los peores violadores de los derechos humanos, los escuadrones africaners de secuestradores y asesinos, y exclusivamente los que patrocinaron todo el cruel sistema del apartheid y que se han convertido en la nueva salvaguarda de la élite del arco iris. Me refiero a las empresas mineras y financieras. ¿Y qué decir de un hombre que, en una entrevista con el reportero australiano John Pilger, expresó su total desprecio por las tres décadas de brutal dictadura en Indonesia y por otros pueblos que luchan por igual, y que justificó la recompensa en 1997 del carnicero de Yakarta, el general Sujarto, con la Orden de Buena Esperanza, que es el honor más alto de Sudáfrica que se puede otorgar a un extranjero? No puedo conciliar el hecho de que el Congreso Nacional Africano, CNA, el Movimiento de Liberación Nacional de Sudáfrica y sus aliados, han ganado todas las elecciones presidenciales sudafricanas desde el final del apartheid. El apartheid económico, de facto, permanece intacto. Los negros sudafricanos siguen siendo terriblemente pobres en términos absolutos y relativos. A mi juicio, el ANC ha abusado de la confianza de los negros que todavía viven en barrios marginales como Dimbasa y Alejandría, y estos municipios violentos están empezando a soportar la mayor parte de la frustración. En contraste, hay mucha evidencia de que el ANC ha sido bueno para los blancos. A cambio de incluir a unos pocos operativos negros del ANC en su glamoroso círculo cerrado, un esquema utilizado para devolver el dinero a los bolsillos de los miembros acaudalados del partido, a los blancos, de las SA, se les ha permitido disfrutar discretamente detrás de enormes barricadas de la riqueza extraída y acumulada de la explotación inhumana de los negros de la SA durante el apartheid. Otra manera de decirlo es que cuando el apartheid sudafricano fue asfixiado, sus líderes se dieron cuenta de que todo lo que tenían que hacer era llevar a los líderes negros al negocio de la distribución de la riqueza y el bienestar y la avaricia explosiva desintegró la capacidad de negros e indios de colaborar entre barrios y guetos. Una vez me pregunté cómo Mandela y compañía planeaba guiar o sacar a los sudafricanos negros de la pobreza. Uno se daría cuenta de que el ANC estableció un excelente plan cartográfico con ese fin, afirmando inequívocamente en un segmento de la Carta de la Libertad del Partido la riqueza nacional de nuestro país, la herencia de los sudafricanos, será restaurada al pueblo. La riqueza mineral bajo el suelo, los bancos y la industria monopólica será transferida a la propiedad del pueblo en su conjunto. Toda otra industria y comercio será controlada para ayudar al bienestar del pueblo. Esta sección de la Carta de Libertad del ANC es inconsistente con las concesiones que se hicieron, tales como las cláusulas de extinción de fines de 1992. Preparó el camino para un gobierno de unidad nacional, el método favorito de los dictadores para mezclar lobos y corderos y para difundir la demanda popular de un cambio, y para las absurdas garantías de empleo que protegen a todos los funcionarios de la era del apartheid. Si uno se pregunta en la era post-apartheid ¿qué sucede cuando los negros pobres lo asumen y exigen una parte adecuada de la riqueza de la nación? La terrible verdad es que la respuesta ha sido la misma que bajo el apartheid. Los matan a tiros como a perros rabiosos. Las imágenes que circulaban de la masacre de mineros de Maricana en 2013 no eran diferentes de las de la masacre de Sharpeville en 1960. Solo que esta vez las imágenes estaban en color y los policías de color hicieron el trabajo inhumano. Agregando al insulto, el mundo se sorprendió al enterarse de que 270 mineros fueron arrestados y acusados de asesinato por la doctrina del propósito común, la misma doctrina establecida, usada y abusada bajo el apartheid. Debido a la protesta de los grupos de vigilancia de los derechos humanos y a la presión internacional, la extraña acusación fue retirada y todos los mineros encarcelados fueron liberados. La vida de Mandela y la ascensión al ANC deben ser un cuento de advertencia para los aspirantes a luchadores por la libertad y los individuos perseguidos por la creencia de la igualdad en todo el mundo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente como Lord Acton conjeturó adecuadamente. Me duele ver en Sudáfrica que con el tiempo la brecha entre los blancos y los negros que no tienen nada ha alcanzado el nivel más alto. De hecho, en 2009 Sudáfrica dejó de lado a Brasil como la sociedad más sesgada del mundo. Sin embargo, tuve el gran placer de ver al presidente de las S.A., Jacob Zuma, siendo humillado frente a dignatarios extranjeros durante nada menos que el memorial de Mandela. La expresión de la gente de su descontento con el ANC fue tan conmovedor. En 2013, mi esposa y yo nos mudamos de la soleada parte sur de los Estados Unidos a algún lugar cerca de la helada Canadá. La mejor descripción étnica de este encantador pueblo, un pueblo fantasma negro. Siempre nos sentimos obligados a reconocer y al mismo tiempo a regocijarnos en la presencia de otra persona negra asintiendo con la cabeza. Acostumbrado al sur, donde los negros pueblan una parte considerable del fondo jerárquico de la sociedad, ingenuamente pensé que no se podía encontrar por aquí ningún olor fuerte y rastreable de la pobreza en decadencia. Luego vino el día de Acción de Gracias, 2013. Estábamos en camino a la ciudad de Nueva York cuando de repente apareció una sombra en medio del camino. Allí, batallando contra la espantosa temperatura de congelación y ligeramente cubierto, estaba un hombre blanco sin hogar marcando un gran letrero. Dios, los conductores sin sentido casi lo atropellan. Al acercarnos bajé la ventanilla para darle un billete de dólar. Algo se movió dentro de mí porque vi la cara de un hombre humillado y roto. Ese día, a partir de ese momento, seguí viendo la misma expresión de un niño una mujer u otro hombre en diferentes esquinas. Las ciudades han descubierto que cambiar la reflexión de una palabra es la forma inteligente de expresar el desdén de un grupo particular. Agregar un giro cínico a las mendigadas ha permitido a las ciudades castigar a los pobres. Alrededor de este hermoso planeta está prohibido lo que se llama mendigar agresivamente. Algunos pueblos han llegado incluso a llevar a cabo activamente programas de extensión educativa para los residentes, aconsejándoles que no les den a los mendigos. Lo siento, la etiqueta tomada prestada del candidato del Partido Republicano para presidente de los Estados Unidos en 2012, Mitt Romney, y sus departamentos de policía han sido instruidos para intimidar a los mendigos, especialmente alrededor de las zonas del centro de la ciudad. Los países en desarrollo son más creativos, han añadido el elemento sobrenatural o vudú a los pretextos. Durante una gira por varios países del tercer mundo, guías y amigos paranoicos siempre me advirtieron que no diera dinero a los mendigos de la calle, y si alguna vez me atrevía, supuestamente, el dinero desaparecería misteriosamente de mis bolsillos y me habría traído una maldición de yuyo. Me reí y rompí esta ridícula regla. Puedo testificar que no me convertí en una cabra y que no fui golpeado por un rayo o que toda la desaparición de mi dinero ha sido explicada por mi búsqueda de la felicidad mundana. Es deplorable que personas de todo el mundo de diferentes formas de vida, raza y antecedentes digan sin rodeos que odian la solicitación activa o la mendigación agresiva. No les importa la mendicidad pasiva. La gente se siente más cómoda para dar cuando los mendigos no molestan a su conciencia y hacen que su presencia sea menos sentida. Me he tomado mi tiempo para ver a los chicos guays corriendo por la salida de la estación central de la ciudad de Nueva York con la última línea de auriculares supercaros de la marca Dr. Dre cubriendo más que sus oídos y a los funcionarios del gobierno corriendo por las carreteras llenas de baches y polvo de Kampala, Uganda, en un nuevo 4x4 Prados teñido de negro, sin que ninguno de ellos se diera cuenta de los pobres en la esquina. Estos espectáculos me llevaron a darme cuenta de que la actitud indefendible y despiadada hacia los menos afortunados es verdaderamente un fenómeno global omnipresente. Cuando me encuentro superado en número y empezando a perder la esperanza, siempre me encuentro con otro grupo de individuos en este hermoso planeta azul de diversas formas de vida, raza y antecedente. A diferencia de los famosos charlatanes académicos que simplemente ignoran el problema de la pobreza para obtener un grado de notoriedad académica, dedican sus vidas a romper el impulso de la indiferencia hacia los pobres. Encuentro este sentimiento muy conmovedor y se hace eco de los deseos más profundos de mi propio corazón. Una sociedad decente no ocurre milagrosamente. Como yo, supongo, no pueden dejar de ver a los pobres.